¿Quién me disparó? No, igual ya no llegaba acá Pelados Dale, dale, dale Dale, salta Ah, me trabo el Ember, boludo Chabón mogólico Voy a tirar el no-scope No, tengo una banda de ping, voy a matar al decamio No, no lo maté No, 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 no Esto es Shaka, baby Esto es Shaka ¡Ay! Amigo Hay otro, hay otro acá atrás Acá acá, guarda, guarda ahí, ahí ¡Ay! Concharador No, pegas ¿No estás, pali? Se me traba todo el juego, ¿por qué pasa esto? ¿Puisiaste? Ay, no, 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 no Ay, no, no, ay, no A los pedazos, boludo, a los pedazos Estaré perdido, pero bueno Dejen de usar, mami, dejá de usar el coso, bajá la calidad, no sé Lo hice Lo tenés que festejar más, amigos Lo tenés que festejar más Ay, ni bien salís apuntando Bueno Como que pasaron palacio, la concha de la luna No pasaron, no pasaron ¿Por qué no tiraste a alguien que escuchaba? ¿Será el hurto? No, tenés que callar Si hay gente que te tiraron a un palacio y tenés AP ¿Cómo te van a pasar? Mirá, 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 mirá Mirá, mirá Comeme esta Esta cómeme, malo de mierda Comeme esta Porra Corre 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 Me gusta, me gusta Oficio es el juego más cáncer que hay, boludo ¿Para qué lo elegís, amigo? Te dije ¿Qué? ¿Qué? Te dije que este no hay que... No hay que jugar, ¿ah? No hay que jugar, ¿ah? ¡Coby! ¡Ja, dios! ¡Coby! ¡Coby! ¡Qué chico crees! ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Está acá, está acá, está acá Está acá, está acá ¡Cara concha! ¡Toma! 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 ¡Uuuh! ¡Nurgeon! Tomaba el culo, acá le hemos tomado el culo Toma... Toma... Nice, gordo amigo, no tenés amigos Cuidate pa... MUCHO VIVO Mira amigo, mira, el ticker Toma... Nice amigo Ahí, ventana, cuidado ventana Correte, crazy la concha de la gorra ¿A quién le pegue boludo? No, que liga boludo, ventana ¿Quién le ventana? Peor del mundo ¿Quién le ventana? ¡Shhh! ¡Cala la boca, mano! ¡Cala la boca, mano! ¡No, no! ¡Geroita, furro! No, estaba con el acá ¡Cala la boca! ¡Cala la boca! ¡Vos es muy tu río, cara! ¿Lo quiqueamos? ¡Cala la boca, mano! ¿Vos estás primero? ¿Vos estás primero? Vamos a quiquearlo Sí, sí No, vamos ¿Vos estás primero? ¿Vos estás primero? Bye, bye, mano ¡Vos es el filo de puta! No, no, mire... Uy, mira, mira todo lo que vos quieras Seguís mirando ¡Mi chula! ¡La boca, mira todo lo que vos quieras! ¡Mi chula! ¡Mi chula! ¡Mi chula, mi chula! ¡Mi chula, mi chula! ¡Mi chula, mi chula! Gracias.